Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Swerdanmark y hoy vamos a continuar. En nuestra aventura entra un quest 11, que es un pasado perdido y fin definitiva ese. Muy bien, hoy vamos a hacer un capítulo especial, ¿de acuerdo? Para establecer las builds específicas de cada personaje, porque dentro de poco vamos a tener que llevar unos personajes específicos, ya que la aventura en superdifícil, en que todos los enemigos en modo desafío son muchísimo más poderosos, en este momento tenemos que tener, pues muchos de nuestros usuarios tienen que tener builds específicas para aguantar en la aventura. No he hecho builds específicas de las que me gustaría, pero sí para tener un equipo que sea compacto y también que muchísima probabilidad de hacer cambios de estrategia, ¿vale? Así que vamos directamente a Hendrik, por ejemplo. Realmente me gustaría tener otra formación. Vamos a tener esta formación más o menos a la velocidad que hemos obtenido a nuestros personajes. Así más o menos. Muy bien, y vamos a ir poco a poco a deciros exactamente cómo funciona. Muy bien, con Sword, y vosotros diréis, Dios mío, ¿cómo tienes este arma con Sword? Que es una de las mejores armas del juego a dos manos, el Firo Furioso. Pues si queréis saber cómo tengo una de las mejores armas del juego al principio del acto 3, simplemente tendréis que ver el vídeo que os voy a dejar abajo en la descripción para conseguir las mejores armas o armas y armaduras espectaculares para el principio del juego que estáis super gigarrotos, ¿vale? Lo mismo, ¿de acuerdo? Con muchos personajes. Pero bueno, primero, aquí tenemos a Sword con dos armas, es decir, con una espada a dos manos, a sus armaduras y con objetos que aumentan la defensa. Con Eric le he puesto dos armas, de nuevo, armas super, super tochas de rareza S, ¿de acuerdo? La espada tormentosa y la espada infernal, ¿vale? No le he puesto cuchillos porque me gustaría probar espadas, la he estado probando un rato y son una puta locura, ¿vale? Y también le he puesto mucha velocidad en batalla para que empiece siempre a utilizar una habilidad específica en batalla y también mucho ataque para que haga muchísimo, muchísimo daño. Como veis, tenemos 400 y pico de ataque con cada arma. Bueno, Verónica simplemente va a tener un báculo para tener el máximo de fuerza mágica posible. 602 tiene de fuerza mágica, que es una completa locura. También objetos que aumentan mucho la fuerza mágica. Ya es la marca monárquica o las sandales de claridad, ¿vale? Y túnica de dragón y tocada estrellado por lo mismo. Túnica de dragón es muy difícil que la tengáis porque, de nuevo, la cogimos en el capítulo especial. Muy bien, aquí tenemos a su hermana, ¿de acuerdo? La curandera del reino. Tenemos muchísima terapaucidad, ¿de acuerdo? Sus tiaras de la diosa de santidad, que por ahora no hemos cambiado. Protector de vida para tener un poco de regeneración y abismal. Y protector meteoro para tener velocidad para curaciones en batalla. Muy importante. Rob, no le he puesto prácticamente ningún accesorio por ahora. De nuevo, Rob es una especie de mago mixto. Es decir, de cura y terapaucidad. Fuerza mágica y terapaucidad. Por lo tanto, tener el 400 de fuerza mágica y la terapaucidad ahora mismo es muy, muy, muy bueno. Con el báculo de sirena podemos ponerlo, creo, con un báculo un poquito mejor. Creo. Ah, no, es el mejor que tiene. Bueno, no, mira, el báculo sacro es tanto mismo. Y bien, ahora os digo cómo funcionará Rob. Jade, ahora tenemos la danza sacra. Una de las mejores lanzas del juego, que también tenemos mucho antes, ¿vale? Tenemos la diadema de princesa y vestido de princesa, que aumenta la posibilidad de crítico también, muy importante. Y la agilidad, que también es muy importante con ella. Con brazalete poderoso para sacar mucha vida. Y el amunito de asesino para aumentar también las posibilidades de crítico, hasta un 9%. Vale. Muy bien, ahora tengo la espada tormentosa, ¿vale? Con a Servando. Servando tiene que ir a la par con Encanto. Sus habilidades más espectaculares vienen hechas o les aumentan el daño con Encanto. No con la fuerza mágica, muy importante. Por lo tanto, tenemos a Blasones para aumentarle el Encanto. El conjunto divino para aumentarle el Encanto. La tiara tremenda. Todos son armaduras dedicadas a ello. Y las espadas tormentosas para aumentarles el PM mágico, ¿vale? Y también el Encanto, que aumentan hasta 32 por cada una. Muy bien. Y Hendrik le he puesto con el hacha de Apolo, ¿vale? Hacha espectacular, como podéis ver. El escudo de ruina, que es un escudo espectacular. La armadura legendaria. A Hendrik está físicamente dopadísimo. Es decir, tiene casi 400 de defensa. Una auténtica barbaridad en este punto del juego. Y nos va a servir como tanque de batalla muchísimo tiempo, ¿vale? De Abrazarete poderoso y que no le he conseguido aumentar por ahora. Y un Yelmo de Toro Bravo que se puede realmente mejorar. Y lo haré en siguientes capítulos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es saber exactamente qué equipo tenía. Muy bien, vamos directamente ahora mismo al panel de personaje. ¿Vale? Y voy a deciros exactamente cómo funciona el personaje. Como veis, me he puesto una muchísimo a Luminario y a Mandobles. ¿Cómo funciona esto? Sword tiene muchos puntos de aumento de fuerza. Fuerza más 25, que está justamente aquí. Fuerza más 15, que está justamente aquí. Y fuerza más 25, que está justamente aquí. Importantísimo tener estos dos porque son un aumento gigantesco de fuerza. Y son muy, muy, muy baratos de conseguir. Simplemente para este de fuerza, que es una casilla de estas que tienes que desbloquearla. O sea, desbloqueando cuatro de al lado, que son justamente estas cuatro. ¿Vale? Son muy baratas, como podéis ver. Para más 25 de fuerza, valen muchísimo la pena. Y también está en más 10 de fuerza, por supuesto. Muy bien. Importantísimo. Tenemos que tener Omnicuración, que devuelve todos los PV a todos los miembros del grupo. Tiene un coste de 64, que es una barbaridad. Pero vale muchísimo la pena. Importantísimo, de acuerdo con Espadón, tener la mejor habilidad de espada. El Espadón Despiadado, que es un ataque que puede quitar entre 700 y 1000 de vida. Incluso más, si tenemos buffos y debuffos del enemigo, hasta 1200-1300. Es una completa locura. Y no hace crítico. Este ataque no hace crítico. Por lo tanto, no subáis el crítico con Sword. Porque este va a ser una de las únicas habilidades únicas que vamos a... Para hacer daño físico a un jefe, que vamos a utilizar con Sword. ¿Vale? Por ejemplo, no tengo la probabilidad de crítico de mandoble, por eso que os he dicho. Si vosotros veis unas cosas de estas, es normal. ¿Vale? Por ejemplo, molinillo salvaje sería un ataque múltiple. Pero tenemos una habilidad de ataque múltiple infinitamente superior. De acuerdo, que es el cuadratajo. Que es una habilidad que quita entre 350 y 400 de vida. Depende del daño de fuerza que tengamos. Por eso tenemos tantos bonos de fuerza. Y otras habilidades especiales. La más buena es la fuente de inspiración. Pone en el valor todos los poderes de quien los utiliza para lograr una inspiración instantánea. Inspiramos a Sword siempre que queramos. Y podemos hacer habilidades de inspiración con otros personajes. Es súper, súper importante. Muy bien. Con Sword ya lo hemos visto. Como podéis ver, ya tenemos todo. Bonos a fuerza. Este, por ejemplo, de crítico es obligatorio para tener el espadazo despiadado, por ejemplo. Ese tiene que desbloquear. Y ya está. Muy bien. Vamos a pasar a Eric. Eric es prácticamente lo mismo. Con armas, espadas y cuchillos. Es decir, con espadas y cuchillos vais a tener que hacer esto. Ir aquí. ¿De acuerdo? Esto es indispensable. Doble mortal. Al eliminar dos armas, sus ataques tienen eficacia idéntica. Eso significa que tenemos que tener dos armas. Primero que nos permite equipar dos armas en cada mano. Y después, doble mortal. ¿Vale? Que es empezar desde cuchillos para abajo. Y desde espadas para abajo. Lo bueno que tiene Eric con armas es que el aumento de poder de ataque con armas de espada es increíble. Como podéis ver, tenemos aquí tres bufos de ataque inconmensurable. 45, 45, 80. Tenemos 80 de daño extra. No, 90 de daño extra con espadas. Es una auténtica locura. Lo mismo es con cuchillo, pero ya no podemos utilizar estos cuchillos. Eso sí, podemos cambiarlos en batalla para conseguir mejores cosas. Aspirar PV, que lo tenemos aquí, ni le he desbloqueado porque es absoluto basura. ¿Vale? No lo consigues porque para curarnos ya están otras habilidades mucho mejores. Muy bien. Y nuestra habilidad con espadas que vamos a utilizar sí o sí es despliegue fugaz. Golpea velozmente las partes vitales de un enemigo y a veces lo mata al instante. Es muy bueno, por ejemplo, contra jefes. Esta habilidad, despliegue fugaz, vamos a utilizarla juntamente con divisor, que crea dos dobles, lo que triplica el daño de los ataques. Es decir, vamos a tener mucha agilidad, importante. Vamos a tener mucho daño con divisor y con doble potencia. Divisor, bajada de defensa al jefe. Y despliegue fugaz, podemos quitar 6.000, 8.000, 7.000, 8.000 de daño a cada jefe. Es impresionante. ¿Vale? Eric es un dealer que flipas de daño. Y de coca. ¿Vale? Muy bien. Pues con Verónica, muy importante, es coger eco cautivador. En ocasiones permite lanzar un conjuro dos veces sin coste extra. Un 20%. Tiene un 20% de probabilidades. Es decir, una de cada cinco veces vais a duplicar la magia. Eso es un aumento gigantesco de ataque, independientemente. Es como si nos subiéramos el ataque mágico o el daño de una magia un 20%. Si lo sacamos reduciendo el valor nominal. Muy bien. También necesitamos mucha fuerza con varas. Fuerza mágica. Aumento de fuerza mágica. Importantísimo. Aquí lo tenemos. Fuerzas mágicas. Y vamos a ir, cuando tenga un poquito más de nivel, vamos a ir primero a Super Explosión para hacer daño múltiples a muchos enemigos. Y luego vamos a ir a esta, que es Super Ataque Igneo. Que es para un jefe. Muy importante. ¿Vale? Este y este. Después tiene algunas resistencias. ¿De acuerdo? Resistencias de luz, de hielo, de viento, etc. Y también Canalizar Furia. ¿Vale? Aumenta un montón el daño infligido por cualquier conjuro de ataque que lance su usuario. Aumenta dos niveles el ataque mágico. Es decir, es indispensable. ¿Vale? Simplemente tenemos estas dos. Indispensable este. Indispensable las Super Ataques. Super Explosión y Super Ataque Igneo. Y Eco Cautivador. Esas son las cosas más indispensables que tiene Verónica. Sí o sí. Con Serena pasa justamente lo mismo. La magia indispensable que va a tener Serena antes que, por ejemplo, cualquier himno de defensa mágica. Porque, por ejemplo, para himnos, realmente lo que hay que tener antes de himnos son escudos que defiendan el ataque mágico. Por lo tanto, estos himnos simplemente los vamos a coger, ¿vale? Los vamos a aprender justamente después de haber aprendido Estabilidad. Intervención Divina. Permite a un miembro del grupo evitar los ataques de muerte instantánea si tiene 2 PV o más. ¿Vale? Es diferente a, por ejemplo, Alma Mater. Que es cuando tiene más o menos la mitad de la vida. Este siempre. Siempre que te golpean, ¿vale? Te recuperas. Es decir, te revives a más de la mitad de la vida. Es auténtica locura. Una completa locura. Es indispensable esta magia. Luego tenemos a Pimpampum que está bastante bien para eliminar a algunos estados perniciosos. Pero para eso ya tenemos panaceas perfectas. Alma Mater que ya os digo que es muchísimo peor. Y aquí tenemos una habilidad mágica que es de hacer daño. Es hacer daño a un enemigo en elemento luz. Que gasta entre 300 y 400 de daño. Que funciona por teraposidad. Es una de las únicas habilidades mágicas de daño. ¿De acuerdo? Que funciona con teraposidad. Pero no lo voy a hacer porque Serena es full cura y full buffo. ¿Vale? Full cura y full buffo. Por lo tanto, ya nos iríamos a conseguir más PM. A conseguir himnos. ¿Vale? Por si tenemos que utilizarlos en momentos específicos. Y ya está. No vamos a utilizar absolutamente nada más de lanzas. Porque para eso tenemos a Jade. ¿Vale? Que ya os explicaré cómo funciona. ¿Vale? Con Servando hay un problema. Que por ahora Servando no ha explotado todo a su nivel. Es decir, su nivel Servandil. Servangod está ahora mismo a un 10% del nivel. Y ya es mucho. Porque tenemos habilidades que ya conocemos como la Danza Fogosa. Que aumenta, ¿de acuerdo? La curación a todo el grupo depende del encanto que tengamos en ese momento. Hasta 600 de encanto. 600 de encanto es lo máximo que puede utilizar Danza Fogosa para curar a todo el grupo. Si tienes 600 de encanto cura entre 220 y 250 de vida a todos. Es extraordinario. Es una grandísima habilidad. Y Fiebre del Oro. Que es un ataque que tiras 1000 de oro y quitas a todos los enemigos unos 300 de vida. Está genial. Genial, genial, genial. Luego tenemos dos armas. Imprescindible. ¿Vale? Imprescindible tenerlo. Porque... Ah, puedo llevar dos armas. Que es lo bueno. Y importante. Es muy bueno llevar a Servando. Por ejemplo, con cuchillos. Ahora que estoy por aquí voy a prenderlos. ¿Por qué? Esto quería mostraroslo ahora. Tenemos cuchillos a mortíferos. Si vais, por ejemplo, con Eric. Que podéis cambiaros a Eric con cuchillos siempre que queráis. Porque tenemos completa a los cuchillos. Tenemos también completos los cuchillos. Podéis utilizar cuchillo mortífero. Conservando. Y llevar a Servando como backup de Eric. Es decir, si tú tienes cuchillos a mortíferos. Puedes meter puñalada durmiente mucho más fácil. Y a picadura de la cobra mucho más fácil. No necesitamos ni victimización ni nada por el estilo. Pero simplemente necesitamos este y este. Puñalada durmiente. Y picadura de la cobra. Porque victimización y corta sueños es mucho mejor con Eric. Que puede hacer el ataque triple. ¿De acuerdo? Que es divisor. Y puede sacar tres veces más. Que es una auténtica locura. ¿Vale? Así que Servando simplemente como backup. Para meter estados alterados a algún enemigo. Para que luego Eric suelte la tremenda toña. ¿Vale? Y así nos quedamos con Servando por ahora. Pero por ahora es un prototipo Servando. En los siguientes capítulos enseñaré cómo es Servan God. De verdad. Muy bien. Y Jade tiene lanzas y manporros. Mamporros. He puesto manporros como veis para tener bufos estadísticos. De vida. Fuerza. Agilidad. Fuerza. Agilidad. Y PV. ¿Vale? Estos son muy muy buenos. Y son de coste muy muy bajo. Y además tengo aquí uno. Que es un aumento de resistencia bastante rico. Que también prácticamente es gratuito. Porque son ocho puntitos. Y nos lo ponemos genial. Muy bien. Voy a meterme esta probabilidad de inspiración. Creo que son buenas las probabilidades de inspiración. Que está aquí también. Hay otra probabilidad de inspiración por ejemplo. Que será lo siguiente que voy a poner. Eso es. Es muy importante la probabilidad de inspiración. ¿Vale? Con Jade porque tiene ataques de inspiración muy 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 buenos. Y esta también. Inspiración. Ah no. Inspiración forzada. Ese sí que no nos interesa. Muy bien. Lanzas. Aquí hay una pequeña dicotomía. Muy bien. En lanzas hay dos habilidades que son muy muy buenas. Que son muy bien vestidas. Que es un ataque cuádruple. Que tiene muy baja probabilidad de crítico. ¿Vale? Que tiene hasta un... Saca 2,5 veces el daño de un ataque normal. ¿De acuerdo? Y es un ataque aleatorio. Puede atacar a todos los enemigos. O tenemos hielo picado. Que son cuatro veces seguidas rápidamente con una lanza imbuida en el poder de las carchas. Muy bien. Lo bueno de hielo picado. ¿De acuerdo? Es que saca tres. Tres veces un ataque normal. Es decir, es más poderoso. Y también tiene el poder del hielo. Es decir, es de hielo. Es un elemento hielo. Que le puedes meter a algunos enemigos. Puede ser bueno para algunos enemigos. Y puede ser malo. Depende de la absorción de ese elemento a algunos enemigos. Pero no baja el crítico. Hielo picado. Lo que sí que hace. De acuerdo. Multi en vestida. Que tiene una probabilidad de crítico ínfima. Y... Así que yo os recomiendo hielo picado. ¿Vale? Y por supuesto. Vemos aquí tormenta luminosa. ¿Vale? Que es un ataque múltiple. Que quita muchísimo. Y puede paralizar un 20% de las probabilidades de paralizar. Es muy alta la probabilidad de... De... De paralizar. Y afecta a todos. Es decir, a todos los enemigos del mapa. Quita 24 de PM. Que es una auténtica locura para Habe. Que no tiene casi PM. Pero para eso tenemos los elixires élficos. Para curarnos todo el PM. Siempre que queramos. Y por último. Pero no menos importante. Vamos a ir después a garras. Aunque no las utilicemos. Podéis utilizarlas perfectamente. Para desbloquear esto. Pega a la vuelta. Pega a la vuelta. Es una habilidad de lanzas que sacrifica. De acuerdo. La defensa de quien lo usa. Para contraatacar todos los ataques recibidos con mucha fuerza. Es decir. Tiene un 100% de probabilidades de evasión. Todos los ataques. Y devuelve todos los ataques. Con un 50% más de daño. Esto es auténtica locura. Es auténtica locura. Es de las mejores habilidades. Si no la mejor habilidad de Jade. De todo su elemento tri. Por ejemplo. Si Jade está a 30 de vida. Pegas media vuelta. Y no te la matan. Así de fácil. No te la matan. Incluso creo que. Si te hacen un ataque mágico. Creo que tampoco te la matan. Es increíble. Eso tendría que verlo. Pero el ataque físico. Se lo van a comer ellos. Es alucinante. ¿Vale? Eso sí. Te reduce toda la defensa en uno. Así que. A lo mejor hay algún tipo de ataque específico en el juego. Que pueda dañarte. Pero no lo creo. ¿Vale? Muy bien. Esta es Jade. Rob. Como digo. Vamos a ir full sabiduría. Full sabiduría. Muy importante Rob. Que tenga muchísimo PM. Por ejemplo. Estas dos. De PM. Muy importante. Y estas de velocidad. Que tienen 40 más de velocidad. Podéis poneros. Con un puntito más. 20 más de velocidad. Eso es increíble. Y. Vamos a tener. Tabula rasa. Elimina todos los efectos beneficiosos. De quien disfruta un enemigo. Es imprescindible tener esta magia. Para. Por ejemplo. Si un enemigo tiene. Buffos de ataque. Daño. Defensa. No sé qué. Imposibilidad de meter. Estados alterados. No sé qué. Pum. Te voy a arrasar. A tomar por culo todo. Y ya le podemos follar. Es increíble. Y luego. Muy muy importante. Es esta habilidad. De acuerdo. Super helada. Que es la habilidad más poderosa. Que tiene a Rob. Que es un ataque de hielo. Que quita un puto huevo. Vale. De hielo. Por supuesto. Es espectacular. Luego. Vamos a ir a estas tres. Vale. Vamos a conseguir estas tres. Que esta. En específico. La que estoy observando. Es super rayo oscuro. Que es una habilidad de rayo. De oscuridad. Que quita un puto cristo. Muy importante también tenerla. Pero. Como digo. Estas son las habilidades. Necesitamos PM. Tabula rasa. Super helada. Y super rayo después. Vale. Yo creo que es mejor así. Y vamos con Hendrik. Para acabar esto. Hendrik. Le pasa como observando. No está roto. No. Porque le falta también un árbol de habilidades. Que aún no tiene. Por desgracia. Que se consigue. Con un poco de historia. Vale. Que iremos justamente. Después de este capítulo. Seguramente. Porque es muy bueno tenerlo al principio del juego. Muy bien. Pues tenemos escudos. Los he metido a escudos. Y a hachas. Hachas. Muy importante. De acuerdo. Ter. Hacha menguante. Que hace disminuir la defensa del enemigo. Por dos. Es decir. Le baja muchísimo la defensa del enemigo. Muchísimo. Hacha del mar. Para un ataque múltiple. Es el único ataque múltiple. Que tiene Hendrik. Disculpen. En todo el juego. Vale. Y hacha paralizadora. Que es un ataque que puede paralizar al enemigo. Un 30% de las veces. Que no es a baladín. Y nada por el estilo. Y quita 2,5% más. Si vais a espadas. También es muy importante. Podéis ir a espadas o a hachas. Dependiendo de lo que os guste más. Y da esta. En heroísmo. Esto es super falco espada. Super falco espada. Es un ataque que quita 4 veces un ataque normal. Es el mejor ataque múltiple que hay en el juego. Y Hendrik revienta con esto. Pero como tengo el hacha de Apolo. Que hemos conseguido en el último capítulo. Y quería mostraros un poco su funcionamiento. Vale. He puesto en hachas. Pero es lo mismo. Si queréis ir aquí. Podéis ir aquí. Y si no. No. Muy bien. Y tengo aquí. Unos buffos de fuerza en heroísmo. De fuerza y resistencia. Que nos van a ir genial. Y por supuesto. Tengo aquí. Defensas. Con escudos. Medidas desesperadas. Para detener ataques críticos. Estaría bien conseguirlo. Vale. Defensas con escudo. Si tenemos escudo. Impregnación divina. Para estados perjudiciales. Es para que chupe. Todo el. La defensa posible. Hendrik. Hendrik es un tanque. El tanque definitivo. Vale. Y. Hendrik. Como digo. Es un prototipo por ahora. Pero por ahora. Creo que vamos bastante. Bastante bien. Como digo. El único cambio que haría. Sería en falco estocada. A super falco estocada. Si no llevar a hachas. Así de fácil. Porque. El espadón. Al final. Siempre es lo mismo. O sea. Es el mismo. Es el mismo. Moveset que el héroe. Y para eso. Ya tenemos el héroe. Y queremos un poco de variedad. Muy bien. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Es un capítulo informativo. De más o menos. Lo que yo. Entiendo que puede ser. El mejor grupo. Que podéis tener. En el tercer acto. Y si tenéis algún problema. O queréis. Decirme alguna sugerencia. Pues. Comentarios. Y nos vemos. En siguientes vídeos chicos. En el siguiente capítulo. Ya os prometo. Que continuamos. Y comencemos la aventura. Hasta luego.